Mientras oraba, me ha parecido entender que el Señor quiere que nos detengamos aquí. ¿Y con qué fin, hermano Francisco? Construir el primer templo de la Orden Franciscana es una misión muy grande que saldrá adelante gracias a un niño muy pequeño. He venido a Santiago porque me hacen falta leñadores para Montepedroso. Debemos fundar conventos. El Señor lo quiere y Él buscará el medio de que lo obtengamos sin que sea nuestro. Cotolay, una película con Vicente Parra y José Bódalo. El domingo, a las seis y cuarto, en nuestro cine. 13TV. No es lo mismo.